Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de octubre de la Noche de Museos. Es un gusto tenerlos con nosotros. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor David Novello y un tema muy importante, muy interesante para todos nosotros que tiene que ver con los desastres y si son naturales o creados por nosotros. Al terminar la charla vamos a dar un tiempo para comentar, bueno, para mencionar todas las dudas y preguntas que tengan y que el doctor nos haga el favor de responder. Y al final vamos a transmitirles un video que tenemos acerca de una maqueta muy padre que le gusta mucho a la gente y que está relacionada también con riesgos por deslave. Sin más de mi parte los dejo con nuestra directora, la doctora Ana María Soler. Adelante, por favor. Buenas noches. Bienvenidos a una noche más de museos. Sí, hoy tenemos un súper invitado. Sí, un súper investigador de nuestro instituto es invitado de casa y nos va a dar una interesante charla que es los desastres son naturales o creados por la sociedad. Les contaré, ahora les descubro quién es, nuestro invitado, es el doctor David Novello Casanova. Él es egresado de ingeniería geofísica de la UNAM. Después de terminar esta carrera, él realizó un doctorado en la Universidad de Hawái. Él también fue jefe del Servicio Sismológico Nacional entre los años de 1993 y 1997 y director de nuestro instituto del 97 al 2001. Él tiene más de 45 publicaciones arbitradas en temas de sismología y de riesgos y actualmente es el presidente del Comité Asesor de Riesgos Geológicos del Senapred. Así que tenemos a alguien al que le podemos preguntar muchísimas cosas y todo esto lo hacemos para conmemorar justamente el guía de los desastres, de la prevención de estos desastres y por eso en este mes lo tenemos a él de invitado. Pues doctor Novello, mil gracias por aceptar, por su paciencia, sobre todo con nosotros en un mes complicado, sí y pues sin más le agradezco muchísimo su disposición para poder tener una noche de museos desde el Museo de Geofísica de la UNAM. Muchísimas gracias y usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Ana María. También para mí es un placer estar participando en esta noche de museos y principalmente en este día como mencionaste. Bien, pues voy a iniciar la plática. Está relacionada con el impacto de los desastres, qué son los desastres, qué son los peligros, la vulnerabilidad y el riesgo y algunas propuestas digamos de alternativas de cómo reducir este riesgo que nos lleva a un desastre. Ok, bien, ustedes conocen de que nuestro país está expuesto a diversos tipos de fenómenos naturales como son los sismos, los temblores y en esta diapositiva podemos ver, aunque ya tienes de muchos años, desde el año 2000, más de 20 años, esto no cambia. Realmente las zonas epicentrales están bien definidas en nuestro país y lo que podemos ver aquí, que bueno, es una región del planeta bastante expuestas a sismos de manera recurrente cuando no ocurren en Chiapas, ocurren en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en fin, toda la costa del Pacífico subiendo hasta por Baja California y estos sismos pues como ustedes saben tienen un gran impacto no sólo en la Ciudad de México sino en las diferentes regiones de nuestro país. También, otros de las amenazas o peligros, veremos diferencia entre peligro y amenaza posteriormente, nuestro país está expuesto a erupciones volcánicas, también la Ciudad de México, como ustedes saben, el Copacatepe, pues muy cercano a 80 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, pero tenemos más de 20 volcanes que se consideran activos en nuestro país y que pues se representan pues un peligro importante para las ciudades, estados aledaños a estos volcanes. También los huracanes, esto es de varios años, los huracanes que han impactado a nuestro país, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, principalmente del Golfo de México, impactando pues nuestras costas, pero también teniendo efectos en la parte central de nuestro país y aquí, como podrán ver, pues hay de diferentes tipos de categorías que nos impactan. Recientemente, pues ustedes saben, hace dos o tres días, en Guerrero principalmente y parte de Michoacán, fue impactado por el huracán Rick, que pues ya es cuestión cotidiana para nuestro país, cuando no son los temblores, son los huracanes, los derizamientos de tierra, ahora erupciones volcánicas que también nos preocupan bastante, inundaciones que tenemos, entonces es un país expuesto a todo tipo de fenómenos de origen natural y también tecnológicos, aunque ese es otro tipo de plática, pero bueno, no pensemos de que nada más es en México, esto pues muchos países están expuestos igual de manera importante, como es los países de Centroamérica, del Caribe, en Asia, como es Japón, ustedes saben, o sea, no es nada más de nuestro propio país, pero obviamente dependiendo de cómo estamos preparados, dependiendo a qué estamos expuestos, dependiendo a la vulnerabilidad, el impacto va a ser mayor o menor en estos países. Este recuerda los sismos más recientes, el de los que los conocemos como los sismos del 2017, que ocurrió en Oaxaca, cerca de Oaxaca, aquí en este, aquí podemos ver el epicentro, y el otro, muy cerca, que todos vivimos, creo que todos los que están presentes, escuchando esta plática, bueno, que estuvieron en la Ciudad de México y los alrededores, en la parte central del país, del sismo del 19 de septiembre del 2017, que también fue de un gran impacto a nuestra sociedad, ¿no? El sismo de Oaxaca, digamos, ese sismo fue de 8.2, es uno de los sismos más grandes que ha ocurrido en nuestro país, a veces pensamos que el sismo del 1985, que fue, que causó un gran, gran daño a la Ciudad de México principalmente, ha sido el más grande, ¿no? Ese fue de 8.1, este fue de 8.2, que al ser una escala logarítmica, sí representa, pues, una intensidad y una magnitud mucho más grande que el del 85. La diferencia es que este, pues, a la Ciudad de México, pues, son como 700 kilómetros de distancia, y el otro, pues, estuvo muy cerca a la Ciudad de México, es como unos 400, o sea, este, la mitad más cerca o el doble de distancia del, 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 del 2017. Entonces, esa diferencia de distancia hace que el impacto sea, sea diferente. Aquí podemos ver las intensidades, qué sitios fueron afectados principalmente por el sismo de, este, de, que ocurrió en 2017 cerca de Oaxaca y Chiapas, que fueron, pues, poblaciones, este, cercanas a estos estados, a estos estados, este, podemos determinar, este, pues, la intensidad de estos, de estos sismos. Y, como podemos ver, bueno, sí fueron grandemente afectados, este, varios estados por el, el, el sismo de 19 de septiembre de 2017, en lo que, a, a, este, en, pues, creado diferentes tipos de investigaciones, ¿no? El hecho de que ocurran sismos, pues, muy adentro de la placa tectónica, que, este, aunque fue de magnitud 7.1, 7.2, fue su impacto mucho mayor que el sismo de, de, de ese mismo mes, pero con, a una mucha mayor distancia, ¿no? Entonces, eso hace que, que la, que el impacto sea, sea diferente, dependiendo de dónde está localizado el sismo. Bien, nuestro, la Ciudad de México tiene su historia, ustedes saben, fue construida, este, un lago, este, y este, y este lago, pues, este, tiene condiciones del subsuelo que hacen que las ondas sísmicas varíen, que las, el, el, el impacto de las ondas sísmicas o la forma en que responden las estructuras ante el paso de las ondas sísmicas varíen. Esto es una, de hace, este, cuando inicialmente, como la ciudad ha ido creciendo, ha ido evolucionando, como los lagos van, han ido desapareciendo, se pueden ver aquí, este, el lago de Texcoco, que era muy grande, se fue, este, fragmentando con el crecimiento urbano, y esto ha hecho que el subsuelo de la Ciudad de México responda de diferente manera, este, ante, ante los sismos. Ya cambian las condiciones de la respuesta a suelo, a estructura, y esto, pues, hace que, bueno, aquí ya empezamos un poquito con lo de la plática, qué es lo que hace, qué es lo que nos hace que estemos en riesgo, qué es lo que hace que creemos un desastre. Pues, estamos cambiando el medio ambiente, estamos cambiando las condiciones del subsuelo, y eso está haciendo que, este, pues, los sismos tengan un mayor impacto de lo que debería de ser de manera natural. Y, bueno, y esto se refleja en, este, en esta, en mapa de microzonificación sísmica, en donde podemos ver que las zonas rojas son las de, de mayor, son las áreas en donde se espera, mayor, este, aceleración del subsuelo, lo que hace que una estructura oscile, y que una estructura pueda ser dañada, a diferencia de las que caen fuera de esta, de esta zona. Y si hacemos, combinamos lo que fueron los, el antiguo lago de la Ciudad de México, podemos ver que estas zonas rojas, pues, están precisamente abajo, arriba de lo que fueron los antiguos lagos, y que por eso es que, este, pues, regiones, este, de la, del, de la Ciudad de México sean más expuestas que otras, ¿no? Esto explica por qué los sismos tienen efectos en, en mayores en ciertas áreas de, de la Ciudad de México comparados con otras, con otras regiones, por el hecho de haber construido nuestra ciudad arriba de un lago, ¿no? Entonces, está entre lo que le llamamos la, la zona, este, de lago, precisamente, una zona de transición, que es esto verde, y la zona dura, que es lo que, este, que es lo que vemos de fuera, de, del área coloreada, ¿no? Este, la, la CEU, pues, queda en la zona dura, para que los que trabajamos ahí, este, pues, es menos el impacto y el efecto esperado de un sismo, ¿sí? ¿Y qué es un desastre? Podemos pensar, hay, existen libros sobre qué es un desastre, y eso depende mucho de, de, a quién se lo estemos preguntando, ¿no? Se lo preguntas, este, a, a un periodista, a un geógrafo, a un geofísico, a la persona, este, a la población en general, al público en general, y dará una expresión diferente, y esto se refiere al daño, al daño que reporta un periodista, a, a, a la distribución espacial, un geógrafo, pero, bueno, nosotros, en general, los que trabajamos en esta área, pues, este, eh, sabemos que, eh, el, el desastre únicamente tiene significado con respecto a las personas y a las actividades humanas, un sismo, una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra, una inundación, es una manifestación natural del, del planeta, del planeta tierra, ellos no saben de que, el planeta no sabe que existe una sociedad, no sabe que existe una población, y el hecho de que haya sismos, el hecho de que haya erupciones volcánicas, eh, el hecho de que haya huracanes, significa que es una tierra viviente, una tierra, eh, joven, un planeta joven, eh, que nos permite la vida, ¿sí? si no hubiese esta actividad sísmica, esta actividad volcánica, no existiríamos, no habría vida, ¿sí? Entonces, este, es, y, 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 y el planeta no sabe de que hemos construido viviendas, no sabe de que existe una raza humana, este, entonces no es, eh, un, una manifestación, este, o sea, el desastre no es natural, como podemos, podemos ver en esto, en, en esta lámina, la naturaleza por sí misma no conoce nada sobre desastres, existen únicamente una gran variedad de fenómenos naturales, y procesos con diferentes escalas, necesidad en el tiempo y en el espacio, eso es lo que le hace un planeta viviente, ¿sí? Como consecuencia, las condiciones para que ocurren los desastres, pues la creamos nosotros mismos, no son, este, manifestaciones de la, de la, de la naturaleza que quieran dañarnos, ¿no? Sino realmente, si construimos edificaciones precarias, obviamente, pues tendrán un mayor impacto ante un sismo, si nos instalamos cerca de un, este, cono volcánico, al haber una erupción, pues obviamente podríamos ser afectados, ¿no? O sea, este, realmente estamos creando esas condiciones para ser dañados. Eh, se considera un desastre cuando se altera intensamente la vida cotidiana de una comunidad, o sea, nuestra vida normal se ve afectada, ¿sí? Eh, y los recursos humanos y materiales con los que contamos no son suficientes para una recuperación inmediata en el corte en plazo. A diferencia de desastre, una emergencia, si se altera la, momentáneamente, este, la, una, una, este, una situación, y tenemos los recursos para atenderlo, ¿no? La diferencia entre emergencia y desastre. En desastres a largo plazo, plazo, y no tenemos los recursos inmediatos para atenderlos en el momento en que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué impacto se esperan de los desastres? Pues, afecta el desarrollo normal, sostenido, de, de, de los países. Eh, como ejemplos, en, en Centroamérica, el huracán Mitch, creo, o 99, este, pues, se retrasó el desarrollo sostenible de estos países por varios años, incluso algunos de ellos por 10 años, se considera el impacto económico que creó estas, este, esto, este fenómeno, ¿no? Y, impiden cumplir de manera permanente con los programas de desarrollo de los propios países, debido a que muchos recursos son dirigidos a atender esta, esta emergencia, aquí le llamo emergencia, pero sería desastre, emergencia y desastres, y la cuestión es que ocurren año con año, que son recurrentes porque no tenemos las medidas para mejorar, o sea, si ocurre un desastre, el, el siguiente fenómeno natural que incida en la comunidad, deberían estar mejor preparados, pero lo que sucede es, o que llegamos a las condiciones originales, o estamos peor, ¿sí? Obviamente el daño va a ser mayor, si, este, estamos en condiciones, eh, peores que cuando fuimos afectados por primera vez. ¿Cómo reducimos nuestros estudios como investigadores, trabajando en el área académica para reducir el impacto de los desastres? Consideramos que, eh, tenemos que reducir nuestro riesgo, nuestro riesgo a ese fenómeno al cual estamos expuestos, ¿sí? al riesgo sísmico, al riesgo volcánico, al riesgo por inundación, al riesgo por deslizamientos, ¿sí? Eh, para, y riesgo, como está definido, tiene dos elementos, que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿sí? El peligro no lo podemos controlar, el peligro es algo inherente, digamos, si hablamos de un fenómeno natural a nuestro planeta, y, eh, no podemos, eh, disminuir, bueno, hasta ahora, este, el, la intensidad de un volcán, la magnitud de, de un sismo, eh, en cambio, el otro elemento, la vulnerabilidad, eh, que forma parte del riesgo, es, donde podemos trabajar, ¿cómo reducir esa vulnerabilidad? Eh, en lo que referente al peligro, pues, lo que nos toca conocer es, ¿qué tan probable es de que ocurra? Eh, ¿de qué tamaño podría ser? ¿Qué área puede impactar? No podemos saber cuándo, es como predecir, tratar de predecir un sismo, pero sí podemos tener esos, 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 este, parámetros del peligro, como son la probabilidad, de que ocurra, en dónde, y de qué tamaño esperado podría ser. Con ese conocimiento, podríamos trabajar en cómo reducir nuestra vulnerabilidad, para que al mismo tiempo reducir nuestro riesgo. Pero entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una comunidad, o nación, localidad, comunidad, a sufrir daños y pérdidas. Esta susceptibilidad, pues, depende de nuestras condiciones sociales, de las condiciones económicas, de que también están construidas nuestras casas. en teoría, todo esto puede mejorar y reducir nuestra vulnerabilidad. Eso es el elemento en el que debemos de pensar para reducir el riesgo y como consecuencia reducir el impacto de los desastres. ¿Pero por qué somos vulnerables? Podemos preguntar, lo dije, si tenemos estructuras precarias, un nivel de educación bajo, estamos en un nivel de pobreza importante, el cual, después de no tenemos los medios para construir una vivienda que pudiese ser menos susceptible a ser dañada por un sismo. En fin, pero otro elemento que es importante es cómo percibimos un desastre. Estos son los resultados de un estudio que realizó una estudiante conmigo que hizo su tesis de licenciatura conmigo y es en una comunidad de Chiapas en la cual, ¿cómo perciben la comunidad, la población de una comunidad del desastre? Entonces, preguntándoles, pienso que un fenómeno natural puede convertirse en un desastre. Si podemos ver, si vemos, ¿cómo podemos ver aquí más bien? Porque siempre va, siempre consideran que una vez que hay un fenómeno natural va a ocurrir un desastre, el 58%. Casi siempre, o sea, casi siempre, si va a haber un huracán, seguro que va a haber, o es muy probable de que va a haber desastre. Los que dicen casi nunca, es un 4%, 1% no le preocupa. Pero si sumamos los que consideran siempre, casi siempre, es un 94%. O sea, que si tomamos esa actitud, esa percepción, pues habría poco que hacer, ¿no? O sea, habría poco que hacer, somos vulnerables y no hay nada que hacer. la siguiente pregunta, creo que los desastres se pueden evitar siempre el 16%, casi nunca un 15% y nunca 50%. O sea, que no hay forma, percibe mucha de la gente, que no hay forma de que se puedan evitar los desastres, lo cual, si sumamos el casi nunca al nunca, es el 65%. Son números muy altos, en los que, si tenemos esa percepción, pues, no habría mucho que hacer, ¿no? O sea, pero la realidad es que sí podemos hacer, tomar medidas en ese sentido. Pero esto es un elemento que nos hace ser vulnerable, el percibir de que no podemos hacer nada ante los desastres. Eso nos hace ser vulnerables porque nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nos limita a tomar acciones para poder reducir el riesgo y al mismo tiempo para reducir el desastre. De acuerdo a las Naciones Unidas, el desastre, entre otros elementos, dice que es un evento repentino. Repentino yo considero en ciertas ocasiones, repentino en el caso de un sismo, repentino en el caso de un huracán, no es tan repentino, sabemos que va llegando, se va aproximando, sabemos la intensidad. Es una perturbación grave de la vida, ¿sí? O sea, eso sí, porque estamos hablando de desastre, ¿no? Y compromete la continuidad de la estructura de la sociedad, o sea, se pierde, como decía, la parte cotidiana y la parte cotidiana no nada más es la vida, son los servicios, son el trabajo, es la escuela, entonces esa estructura de la sociedad se ve afectada. Algunos elementos de la vulnerabilidad, ya lo hemos mencionado, la pobreza, la sobrepoblación, obviamente, va a haber más daños en una comunidad sobrepoblada, cuando ocurre un sismo, a una comunidad en que no hay tantos habitantes, en que no hay tantas estructuras que podrían ser afectadas, el crecimiento urbano desmedido, obviamente, incrementa nuestra vulnerabilidad si no se toman las medidas de construcción adecuadas, ¿no? El nivel de educación también es muy importante, la asignación, mucha gente viviendo en una sola vivienda, el mal uso del suelo, y lo que ya he mencionado varias veces, las características estructurales de la vivienda, obviamente, nos hacen ser más vulnerables. Ya lo mencioné, aquí como una síntesis, la pobreza, el incremento de la población expuesta, el inadecuado uso del suelo, la carencia, es importante, la carencia de programas multidisciplinarios para la reducción de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un problema nada más de una cierta área, de un cierto sector, de una cierta institución, sino realmente es un problema multidisciplinario en el que todos los elementos que inciden en la toma de decisiones para la reducción de la vulnerabilidad deben de participar. También, algo que nos hace vulnerables es que la mayoría de las instituciones de protección civil, y no solo en México, sino en el mundo, se fueron creadas bajo el concepto de respuesta para atender la emergencia, para atender el desastre, y muy poco, y muy pocas acciones de mitigación y reducción del riesgo. Eso también nos hace ser vulnerables, el nada más estar esperando que llegue un impacto y responder y actuar. ¿Por qué no actuar antes? ¿Por qué no tomar medidas y acciones de mitigación previas? Eso es de menor costo y de menor impacto a la comunidad. Ok, nada más aquí recordando esta es la distribución espacial de la pobreza de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social de la Coneval y como pueden ver los estados más pobres considerados en el país Chiapas, Oaxaca y Herrero continuamente se encuentran expuestos a este tipo de fenómenos no solo sísmicos sino huracanes de manera recurrente y donde ocurren desastres también año con año no son a veces pensamos en un desastre únicamente cuando es tiene un gran impacto ¿no? Cuando es un sismo se destruyen muchas casas cuando este hay un huracán y arrasa a prácticamente una comunidad. Realmente en el estudio de los desastres hemos visto de que existen pequeños pequeños desastres en pequeñas comunidades tres fallecidos cuatro fallecidos diez casas destruidas de manera continua que si sumamos eso al año realmente representa un gran desastre y si lo sumamos a diez años probablemente es mayor que un sismo ¿sí? O sea esos pequeños desastres que ocurren varias veces al año si los acumulamos tanto su impacto económico su impacto social tanto y también los fallecidos por esos diferentes fenómenos es similar con el tiempo a un gran impacto a un gran desastre digamos esos pequeños desastres que ocurren año con año que a veces ni son reportados o a veces no nos damos cuenta pero que ahí están el bajo otro factor de vulnerabilidad el bajo nivel de distribución de responsabilidades para la reducción del riesgo entre las instituciones realmente a veces piensan que en el caso de nuestro país que nada más digamos el CENAPRED nada más protección civil son los responsables realmente es una labor que debe de ser la Secretaría de Comunicaciones este obras en sus programas considerar este tema como mi acción que hago incrementa la vulnerabilidad o puede reducir la vulnerabilidad y como consecuencia el riesgo o sea esto no es la labor de una sola institución y como relacionado con el punto 6 la mayoría en la mayoría de los casos los planes de prevención y mitigación del riesgo son considerados la responsabilidad de instituciones técnicas y académicas no se responsabiliza ok este no es no es no es mi mi problema y realmente todos los sectores inciden en la reducción de la vulnerabilidad y como consecuencia del riesgo también hay una nula participación del sector privado y financiero en los programas locales de reducción del riesgo que realmente pues son uno de los afectados también en situaciones de desastres de estos sectores pero que su participación ha sido escasa nula no solo en México sino en general en el mundo ok existen tipos de vulnerabilidad no voy a ir en detalle con ninguna solo para que tengan conocimiento no nada más el estructural que cuando es cuando se cae una vivienda una edificación también hay vulnerabilidad social económica física ideológica que tiene que ver con la percepción del riesgo que ya platicamos un poco la ambiental la educacional la técnica la institucional también si no nuestras instituciones no toman su papel que debe de ser para recibir el riesgo realmente incrementan nuestra vulnerabilidad la política también es este otro tipo de vulnerabilidad si no existen leyes que sean desarrolladas para reducir este riesgo políticas públicas para reducir el riesgo o sea todo todo tiene estos tipos de vulnerabilidad si no están bien implementados incrementan nuestra vulnerabilidad ¿qué alternativas tenemos entonces dada esta situación? hay mucha discusión en esto pero bueno aquí hay algunos puntos es incorporar la reducción del riesgo como una prioridad nacional hablamos conocemos del cambio climático como algo prioritario a nivel mundial realmente la reducción del riesgo es un tema que no ha logrado posicionarse de esa manera como el cambio climático no quiere decir que el cambio climático no sea importante realmente es muy importante pero también la reducción del riesgo pero no se ha posicionado de esa manera como ha sido el cambio climático es importante promover una mayor participación de la sociedad civil incluyendo el sector privado fortalecer los mecanismos para el desarrollo de proyectos de mitigación y reducción del riesgo pero de una de un punto de vista integral y multidisciplinar no es nada más como decía de una área de la geofísica es ahorita vamos a ver cómo pueden otras áreas participar en la reducción del riesgo una base de datos científicos y económicos para la toma de decisiones para reducir ese impacto y muy importante fomentar la conciencia pública y la respuesta racional a los tomadores de decisiones como basado en los resultados de la evaluación del riesgo esa es la parte científica la evaluación del riesgo pero tomar decisiones basado en estos resultados y un programa de desarrollo de la cultura de protección civil eso pienso que nos ayudará a mejorar otra alternativa es convertir la investigación básica que realizamos en las instituciones de manera multidisciplinaria en herramientas útiles para la protección civil fortaleciendo el monitoreo instrumental de los colegios que estamos dispuestos y sobre la investigación en esta temática realmente son áreas relativamente nuevas en la que cómo le ponemos un número a la vulnerabilidad cómo le ponemos un número al riesgo que sabemos que es una probabilidad al peligro pero la vulnerabilidad son temas un poco más complicados entonces la clave es una tarea multidisciplinaria en la que tienen que haber el análisis del aspecto social el análisis económico el análisis ambiental las áreas de la ingeniería las ciencias de la tierra protección civil también y los tomadores de decisiones no creo que esto sea lo único sino también esto puede ser ampliado pero aquí la idea es que vean que es una tarea y una labor multidisciplinaria y no sólo de una disciplina como digamos la geofísica que las ciencias sociales cómo pueden participar en el análisis y mitigación del impacto social en el análisis del impacto económico en la construcción en el análisis de la construcción social del riesgo en la comunicación social y percepción del riesgo estos son aspectos sociales que las áreas sociales de alguna manera u otra han estado trabajando en esto también en las ciencias ambientales lineamientos para el uso del suelo el fortalecimiento de los ecosistemas naturales trabajar en la estabilidad de los suelos que principalmente nos lleva a los problemas de deslizamiento en los problemas de los procesos de remoción en masa la ingeniería obviamente en la elaboración de colo y dos de construcción en el diseño de estructuras sismoresistentes fortalecimiento del sistema de alerta temprana todos conocemos la alerta sísmica de la ciudad de México ahí fortalecimiento de los sistemas no solo en el aspecto técnico sino en el aspecto de cómo responder en el aspecto de los protocolos de respuesta tiene que estar aunado y eso también nos ayuda a reducir nuestra vulnerabilidad el diseño de estructuras sismoresistentes y código de construcción existen existen y de manera importante en nuestro país el problema es su implementación el problema es su supervisión el problema es de cumplir esos códigos que a veces nos llevan a grandes desastres como bien sabemos también la atención de la emergencia es importante o sea por mucho que se trabaje en la reducción del riesgo en la mitigación del riesgo no va a haber riesgo cero no existe el riesgo cero siempre va a haber este algún momento de emergencia hablemos de emergencia no de desastre ese momento de emergencia igual de protección civil hablando de emergencia si tenemos todos los elementos para haber reducido nuestro riesgo socializar las alertas tempranas es muy importante no únicamente este que esté la alerta sino cómo responder el protocolo de respuesta y hacer simulacros sectoriales el sector salud el sector educación de manera independiente o sea yo creo que es muy importante en ese sentido realizar muchas de estas labores otra herramienta fundamental son los atlas de riesgos pero es una herramienta no es la solución la única solución otras soluciones y otras alternativas acabo de platicar pero es una herramienta adicional que muchos han enfocado en esto ¿por qué? porque tiene el enfoque científico pero no es nada más la solución es una parte importante para la toma de decisiones para el ordenamiento territorial pero es un elemento más para poder reducir nuestro riesgo es un sistema integral de información compuesto de mapas a diferentes escalas y base de datos que permiten el análisis de los tres componentes que nos permite reducir un desastre que es el peligro la vulnerabilidad y el riesgo también como algo fundamental del atlas es que permita emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer medidas de prevención y mitigación o sea aquí está la información pero ¿qué hago? o sea ¿qué medidas puedo tomar? como ejemplo del atlas el instituto de geofísico tendrá unos cuatro o cinco años elaboró el atlas de factores de riesgo de la cuenca de motociclas de Chiapas creo que ha sido pues importante para esta comunidad de motociclas y se puso a disposición de ellos y se dio la mayor difusión posible este es un ejemplo de lo que contiene el atlas aquí estamos combinando el peligro que es el caso de un peligro por inundación con la vulnerabilidad estructural de la población y podemos ver las zonas rojas que están en mayor riesgo y las zonas más verdes o azules que están en mayor riesgo y las amarillas que están en moderado entonces con esto pueden planear pueden tomar decisiones de qué podrían esperar en caso de una inundación este es un escenario posible que también se representa en los atlas de riesgo en síntesis los desastres son generados por la vulnerabilidad de la sociedad no por el fenómeno en sí es necesario promover el trabajo multidisciplinario para la reducción del riesgo los programas de reducción del impacto de los desastres deben de realizarse desde una perspectiva integral o sea qué quiero decir por esto no se vale trabajar para reducir el riesgo sísmico si nuevo viene una erupción volcánica y destruye parte de la comunidad o una gran inundación tiene que se integrar considerar todos los tipos de fenómenos que podrían impactar a una comunidad no se vale como digo que trabajar la parte sísmica resolver lo sísmico y viene una inundación y este destruye parte de la población o una erupción volcánica fortalecer la investigación básica en la prevención y reducción del impacto de los desastres los atlas de riesgo como acabo de mencionar deben constituirse como una herramienta para la toma de decisiones pero no la única herramienta y promover la autogestión del riesgo eso es algo importante ningún país en el mundo tiene todos los recursos para atender los desastres atender los desastres o prevenirlos yo creo que algunas opciones de autogestión a nivel comunitario serían importantes sí es algo que también he tenido oportunidad de trabajar sobre el tema pero sí sería un elemento importante a considerar finalmente para ya pasar a las pláticas tiene menos de tres semanas considero que se lo publicó sí tres semanas que pasó más o menos que fue publicado un artículo que publicamos un artículo varios investigadores destacados del Instituto de Geofísica que le llamamos el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México una herramienta para la toma de decisiones y la prevención de desastres esto es parte de un proyecto financiado por la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y pensamos que va a ser una aportación muy importante este artículo y bueno no solo el artículo sino en el proyecto participaron investigadores como el doctor Gerardo Suárez sismólogo el doctor Enrique Cabralcano que es especialista en procesos de remoción en masa el doctor Oscar Fuentes Mariles que es especialista en invasiones del Instituto de Ingeniería Emry Abasli no alcanza a ver bien aquí un poquito este la imagen el cual experto en procesos de remoción en masa Miguel Ángel Jaime es experto en escenario de riesgo sísmico del Instituto de Ingeniería la doctora Erika López especialista en inundaciones la doctora Ana Lilia Martín del Pozo especialista en vulcanología Wendy Morales especialista en proceso de remoción en masa Hipólito Morales en inundaciones Amiel reciente doctorado especialista en vulcanología Sergio Rodríguez experto en proceso de remoción de masa igual que Darío Solano y Víctor Manuel Velasco él colaboró con nosotros en estimación del peligro y riesgo por incendios forestales entonces como pueden ver es un grupo muy heterogéneo multidisciplinario como decíamos el LATLA de riesgo no puede hacerlo especialista de una sola área sino este de varias áreas este artículo está en acceso abierto open access aquí está la liga este HTTPS rdcu.b b e diagonal c z b y mayúscula y n mayúscula pueden bajarlo en pdf y algo muy importante de este de este atlas es que se está trabajando ya en la plataforma para toda esta base de datos en un sistema de información geográfica esté disponible para investigación para el público en general es va a ser una base de datos que puede ser retroalimentada con nuevas investigaciones tanto el instituto de geofísica como de este de otras áreas institutos independencia de la UNAM como geología geografía este ciencias de la atmósfera ingeniería en fin esa es la idea de esta plataforma pero la base inicial la semilla digamos sería el producto de este proyecto y nada más para terminar sigue la última y a tiempo 45 minutos vean con detalle esta simulación del impacto económico que podría tener un sismo similar al evento de septiembre en las viviendas para diferentes niveles de 1 a 2 niveles de 3 a 5 niveles de 6 a 10 creo niveles y esto forma parte del atlas y forma parte de la de la de la de la plataforma y de la base de la base de datos que va a estar en la plataforma que se puede hacer destrucción esperemos que esté a fines no a fines de este año ya no se va a poder enero febrero del próximo año estará disponible este 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 atlas pero bueno forma parte de este del proyecto y también se menciona en el artículo en este estos productos no está un sistema de formación geográfica por razones lógicas en el artículo por eso es que tendremos esta base de datos disponible para este investigación para el público en general para protección civil para la toma de decisiones que hemos mencionado este pues creo que será una aportación una aportación muy importante para para la ciudad de México pues muchas gracias por todo mucha atención pues muchísimas gracias David por esta muy muy interesante plática si como pues tenemos muchas responsabilidades para pues vivir más seguros lo que decimos pues generar una cultura del riesgo para que la población como tú mencionabas esa gran necesidad de que nosotros mismos podamos responder y que haya una fuerza de la sociedad civil y que también esa unión también con pues el sector privado no únicamente el público para lo que es la prevención sobre todo o sea inversión en prevención inversión también para los estudios científicos y técnicos tan necesarios para poder hacer estos atlas estas evaluaciones y dejar bien claro ¿no? todo este trabajo científico para un gran beneficio para la sociedad sobre todo entonces este Manuel tenemos preguntas permítame tratito estoy compartiendo el enlace al documento que acaba de mencionar el doctor Novello para todo nuestro público lo pueden descargar directamente está en nuestro este chat en vivo y sí bueno tenemos el comentario de Andrey Arelli muchísimas gracias menciona que le parece súper importante todo lo que nos ha mencionado el doctor Novello y tenemos el comentario de Saray Fernández nos dice increíble charla muy interesantes todos los datos que nos comparte el especialista esos serían hasta ahora los comentarios que tengo a la vista en mis dispositivos bueno a mí algo que me llamó mucho la atención fueron los resultados de la tesis de tu estudiante ¿no? de cómo vemos el riesgo ¿no? o sea porque ahí tenemos que estar incluidos la sociedad ¿no? o sea es pues sí o sea como algo que no se puede solucionar sí así es y es lo que le es muy grave sí vulnerabilidad ideológica ¿no? ideología que tiene la gente exacto sí eso pasa ser más vulnerable porque pues no tomas medidas ¿no? o sea si ya es mucho y bueno y eso lo sintetiza pero en muchas de nuestras comunidades no llegan las zonas urbanas pero sí en muchas de nuestras comunidades del país pues consideran si es castigo de Dios pues no hay nada que hacer ¿no? este entonces pues nada más rezar ¿no? y eso realmente pues nos hace ser los hace ser más vulnerables y son las comunidades que continuamente son impactadas que continuamente son dañadas que continuamente a veces son evacuadas son este reubicadas y regresan al mismo sitio donde estaban porque es esa mentalidad yo creo entonces aquí que entra mucho el aspecto social el aspecto de de cómo cambiar esa mentalidad ¿no? este cómo hacerlos participe a a tomar acciones para reducir su vulnerabilidad y el riesgo ¿no? entonces ahí donde este estudiantes ha propuesto esta estudiante de esta tesis y esos resultados era una socióloga que trabajó conmigo entonces ella pues este y realmente ella da una charla muy interesante de percepción del riesgo actualmente está trabajando en el SINAPROC antes estuvo en SINAPREC pero sí es importante estos resultados ¿no? que se han obtenido este en esta área en la parte social Sí, bueno yo lo recordaba sobre todo en el volcán de Colima ¿no? que veíamos estaban construidas las casas sobre pues depósitos piroclásticos ¿no? y les decíamos pues esa es la probabilidad de que haya uno nuevo es alta ¿no? Ah no aquí estuvo mi familia y mi abuelo y aquí fincó y aquí me voy a quedar ¿no? Sí, siempre que no nos pasa nada ¿no? o sea con la voluntad no va a pasar nada Sí Aunque bueno yo siento que hay peligros o sea como mencionabas pues sí los volcanes pues tienen una etapa de actividad y ahora pues bueno con instrumentación ¿sí? pues muchos de los volcanes de México pues están más o menos vigilados ¿no? sobre todo los de mayor riesgo pero este un sismo sí es algo repentino algo o las lluvias que es algo normal ¿no? y pues vemos ¿no? todos estos asentamientos en barrancas dentro de la propia Ciudad de México ¿no? que todos los años pues hay hay gente desalojada o gente que pierde la vida ¿no? tristemente por estar en lugares que nunca se debió de haber permitido que estuvieran personas ahí viviendo ¿no? Así es eso es lo que este llamamos planeación del uso del territorio no uso del suelo que realmente países como Noruega Dinamarca los países nórdicos Suecia si siguen o sea tienen aquí no vas a construir aquí no vas a nada más vas a sembrar aquí nada más vas a tener ganado ¿no? este eso no sucede en nuestro país ¿no? o sea eso no hay esa 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 planeación con respecto a tomar decisiones de acuerdo a la estimación de tu riesgo no 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 existe ¿no? entonces es algo parte de la concienciación pública parte de la educación que debemos de seguir ¿no? no sólo nosotros como público en general sino los que toman decisiones el gobierno al poder implementar como decía existen ya los códigos de construcción no es algo nuevo si se aplica a estructuras grandes a edificios pero a la vivienda en la cual ese es el problema ¿no? y son los principalmente dañados ¿no? sí o sea bueno pues ve uno pues todavía muchísimas casas ¿no? este dañadas por el sismo de 85 y que siguen siendo siguen habitadas ¿no? así es porque también bueno pues es lo que mencionabas falta de recursos económicos ¿sí? o sea son es un problema muy complejo pero sí el problema más grave es eso esa visión del ante el riesgo ¿no? no me va a pasar a mí como una visión muy este como muy de joven ¿no? ante el riesgo ¿no? a mí no me va a pasar sí sí ¿no? así es hay una pregunta en chatear no sé si es a mí o es no es este Mario comentaba el doctor Sinalovnitz alguna vez comentó que las catástrofes ocurren algunas veces cuando la sociedad o las comunidades se confían sí sí ¿no? tenemos la pregunta de Verónica López bueno primero que nada lo felicita el doctor Novelo y Verónica nos dice ¿cómo nos podríamos hacer partícipes los habitantes para la cultura de prevención? y aparte pregunta si existen publicaciones de difusión y comunicación de los resultados que obtuvieron de la Ciudad de México bueno empiezo por lo por lo último sí bueno la publicación este de los resultados como mencionaba está en el artículo la base de datos este no está disponible aún aunque sí hay este material suplementario del artículo que son no sé como 200 páginas donde están este los mapas que se generaron no los cruces no los cruces porque puedes tener hay mapas por ejemplo de hospitales no está el cruce de peligros sísmicos con hospital ni de volcanes con hospital ni nada o sea esas cruces pues ya le tocaría al usuario hacerlo cuando tenga la base de datos este pero sí están los mapas que se generaron ahí lo puede consultar en ese en ese artículo que hay y bajarle como digo está en acceso abierto o sea nos costó mucho pagarlo pero bueno la idea de que tuviera la mayor difusión por la utilidad que pensamos que puede tener el trabajo realizado y qué se puede hacer mira pues una de las cuestiones muy importantes es que yo dando clases incluso este una de las tareas que le pedí me sorprendía que mis alumnos no habían hecho es que tuviesen un plan de respuesta un plan de respuesta familiar este y una de las tareas era llevar su plan de respuesta en la clase ¿no? este y es sorprendente de que prácticamente nadie lo tenía ¿no? entonces ya terminaba el curso cuando menos con un plan de respuesta que como yo digo la respuesta forma parte en la reducción de tu vulnerabilidad ¿no? no es algo excluyente ¿no? o sea una de las críticas es que la mayoría de las instituciones se dedican nada más o particularmente o principalmente digamos a la respuesta pero es parte del problema no es no es este la única solución como muchas instituciones lo ven ¿no? este yo creo que por ahí se podría empezar también este algo igual relación con la respuesta los protocolos ante la alerta sísmica por lo regular nada más salimos ¿no? también acá ahorita estoy trabajando igual con una postdoctorado que pronto deben salir los resultados ¿cómo es la respuesta de de la comunidad de la población ante la alerta sísmica y sin alerta ¿qué diferencia hay cuando tienes la alerta como la Ciudad de México y tus comunidades ¿cómo responden cuando ya sintieron el sismo? o sea hay no hay tanta diferencia la diferencia es el tiempo que tienes para hacer cosas ¿no? este pero bueno ese es otro tema pero yo diría tener un protocolo de qué hacer si me encuentro aquí si me encuentro en el trabajo si me encuentro en la escuela si me encuentro este en mi casa si en mi casa existen este niños ¿qué voy a hacer? si existen personas con discapacidad ¿cómo actuar? yo creo que eso por ahí podemos empezar lo demás de reducción del riesgo este pues la vivienda lo ideal es que tengo entendido de que existen este acciones por parte de protección civil en el sentido de que van pueden evaluar tu casa ver hacer una evaluación estructural de tu vivienda esa es prevención ya este reducción es que ya tomas acción o sea estás previniendo pero bueno actúas para reducirlo si no puedes saber no hacer nada ¿no? este esa evaluación estructural es muy importante este que lo que este que lo pudiera hacer entiendo de que también hay capacitados en ese sentido el SENAPRED menciona de miles de estudiantes del área de arquitectura ingeniería civil que están capacitados para hacer esta labor es cuestión de tener esos contactos como para poder esta acción otra de las acciones muy importantes no nada más al nivel familiar ¿no? este sino a nivel a nivel de manzana a nivel de vecinos a nivel de cuadra ¿no? o sea ¿qué vamos a hacer para prevenirlo? esa organización social es muy importante ¿sí? este eso lo mismo hemos visto en comunidades pequeñas rurales que también hemos trabajado este esa cohesión social es muy importante para reducir el riesgo pensar en cómo colaborar qué acciones hacer para reducir el impacto de los desastres ¿no? y también bueno también el Senatred y Protección Civil en general creo que hay folletos de difusión de qué medidas se podrían tomar ¿no? entonces también consultar eso no sé si hay otra pregunta tenemos una pregunta más este Edwin Avedaño muchas gracias Edwin bueno Edwin dice muchas gracias doctor Novello ¿algunos de estos mapas podrían integrarse dentro del CIG de Atlas Ciudad de México de la Secretaría de Protección Civil? claro que sí de hecho pues es una de las finalidades tiene que haber protocolos de acceso a la información ¿no? o sea es algo que tendremos que discutir dentro del propio instituto este cómo distribuir es como los sismos ¿no? o sea el catálogo de sismos ¿a quién le pertenece? ¿a quién se lo da? este pero sí sí es posible obviamente este de hecho pues nos daría mucho gusto ¿no? que este que pudiese tener esa utilidad para la toma de decisiones ¿no? o sea no queremos que sea todos los investigadores somos 15 los que publicamos en el el artículo pero si cuando ven el artículo en la parte de agradecimiento no sé hay como 50 ¿no? como 50 personas de estudiantes técnicos este instituciones este directores de instituciones o sea realmente fue un trabajo muy 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 este muy grande y este y si estos mapas la idea es de que sean este accesibles no solo en el área de investigación sino también en el área de protección civil en el área de educación para los estudiantes y y ciertos elementos también para el público en general ¿no? ¿por qué no? también aunque esto esperemos esperamos que esté ya disponible más o menos calculamos se está trabajando en ello este en febrero de próximo año calculamos febrero o marzo si nos va bien enero pero lo dudo mucho por las cuestiones de vacaciones y todas estas cuestiones ¿no? este pero sí sí estará estará disponible pronto qué bueno sí porque sí bueno sobre todo para la gente que tiene que tomar decisiones aunque es bueno que también lo consulte pues la población en general para que tome conciencia sí y como siempre digo si uno explica estas cuestiones del riesgo explica uno los fenómenos naturales pues la gente a final de cuentas puede tomar mejores decisiones con respecto a su propia seguridad y responder de manera más asertiva ante lo que son los simulacros de protección civil sí así es es también muy importante sí también son muy importantes sí es otro tema pero es una manera de en cierto modo pues también hacer esa reducir esa vulnerabilidad estaba preguntando por el artículo ya lo puse ahí en la pantalla no sé si todavía está pero está en la pantalla sí como es acceso libre pueden bajarlo todo exacto pues sí pues creo que ya no hay más preguntas te dan las gracias por tus respuestas y bueno pues los invitamos a que lo recomienden la charla con otros compañeros de sus cursos o sus conocidos también para que puedan escucharla va a quedar va a quedar en el canal de facebook de nuestro museo de geofísica sí y siempre pues los invitamos a que sigan con nosotros te damos las gracias de nuevo david por todo muy interesante muy interesante charla este pues te felicito por este artículo que se ve que es un gran esfuerzo y la importancia de trabajar siempre en la multidisciplina para tener pues un gran impacto de estas investigaciones sobre la protección de la ciudadanía muchas gracias y bueno Manuel continuamos con nuestra noche de museos así es pues les tenemos preparados un pequeño video resulta que en el museo de geofísica pues tenemos una maqueta que hemos mostrado en algunas ferias de ciencia como ha estado ahí guardadita pues queremos mostrárselas en este momento esta maqueta está muy padre tiene que ver con riesgos por deslaves ok entonces denme un minutito para poder compartirles este video realmente está muy padre díganle a su familia que lo vean también si no ahorita pues este posteriormente y denme un minuto para poder compartir vamos a ver doctor novelo por favor salvo voy a dejar de compartir si claro muchísimas gracias listo muy bien ahora sí vamos a buscar aquí está muy bien si lo ven adecuadamente todavía no lo vemos en pantalla todo en negro todo en negro ah perfecto muy bien entonces como está todo en negro quiere decir que ya está listo entonces en a la cuenta de tres voy a darle play y me voy a poner en mute una dos tres y y y y y Gracias. Ah, ok. Tenemos un pequeño problema técnico. Déjenme tratar de compartirlo con sonido. Ah, ok. Tenemos un pequeño problema técnico. Una disculpa. Vamos a ver qué ocurre. No se nos vayan. Ya saben que esto de la tecnología a veces llega a fallar. No se nos vayan. Bueno, doctora Soler, si en caso de que no se escuche nuevamente, vamos a darle play. Pues muy buenas noches en esta, nuestra noche de museos de octubre. Sí. Vamos a tratar, o sea, esta maqueta es un ejemplo de un desastre. Y vamos a ver todos los factores, al igual que los platicó el doctor Novello. Nosotros vamos a ejemplificar lo que sucede en una zona. Pero vamos a ver este desastre es generado por la mano del hombre. Podemos ver aquí, esto puede ser cualquier lugar dentro de nuestra república. ¿Por qué? Porque sí, estas montañas sirven para que rompan las nubes, lo que hace que haya una cantidad importante de agua. Estas rocas volcánicas también hacen que su contenido de minerales, hacen que nuestros suelos sean muy ricos para la producción agrícola. Y entonces estos dos conjuntos hacen que si no logramos un buen equilibrio con nuestro medio ambiente y ahora además con el grave problema que tenemos del cambio climático, se generen desastres como el que les voy a platicar. Imagínense una ciudad cualquiera del centro de México, pero vamos a irnos en el tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo allá, antes de que llegara el hombre a estos lugares. Y entonces, ¿qué era lo que había? Pues teníamos estas ricas montañas, o sea, estos ricos volcanes, que se forman por flujos de lava y depósitos de caída muy fragmentados, muchos depósitos de cenizas, de más gruesas, más finas, en estratos, pero que todas ellas tenían una gran cantidad de vegetación que estaba cubriendo el área. Entonces, esta infiltración del agua por la lluvia se era absorbida también en parte por estos grandes volcanes y luego en ciertas, a cierta altitud, esta rompe y se generaba pues un manantial que podía generar un canal, un río, ¿sí? Se generaban también unos bellos lagos y estaba todo cubierto por una gran cantidad de vegetación. Entonces, al estar cubierto por la vegetación, cuando llueve, ¿sí? ¿Qué sucedía? Bueno, pues sucedía que, ¿sí? O sea, vean nuestro bella nube, ¿sí? Esto, los mismos árboles que había, la vegetación que había, absorbía agua, vieron algún desprendimiento de alguna roca, ¿sí? ¿Por qué? Porque había pedazos que no estaban cubiertos por vegetación, eran rocas pequeñas, las que caían, podían ser no tan pequeñas. Pero, ¿qué sucedía? Bueno, pues que esta vegetación absorbía una gran cantidad del agua, la absorbe además de manera lenta, ¿sí? Lenta, se formaba un lago al estar cerrada nuestra cuenca, pero esta vegetación absorbía de manera lenta a través de sus hojas y sus raíces la cantidad de agua que estaba viniendo de el cielo. Por fuerte que fuera la lluvia, se podía ver algunos fragmentos que se inundasen, pero una gran cantidad en muy poco tiempo era reabsorbida por la tierra misma. Ahora, dejemos pasar unos dos mil años. Y veamos qué ocurre cuando llegamos, el hombre empieza a crecer sus ciudades y sus asentamientos y qué sucede con nuestra bella zona natural. Bueno, pues ha pasado el tiempo. El hombre, como siempre, creciendo y ¿qué hizo? Deforestó o dejó muy pequeñas áreas verdes. Estas áreas verdes que son tan necesarias para la infiltración del agua a nuestros mantos freáticos, que además es el agua que nosotros vamos a extraer en ciertos puntos de nuestra ciudad para nuestro servicio, tanto para beberla, para bañarnos, para tener limpia nuestra ropa, nuestra propia ciudad. Pero vean, la hemos cubierto, toda esta bella área antes totalmente verde, que hicimos, la cubrimos con cemento, con asfalto, dejamos unas áreas verdes que son ni el 5% de lo que había anteriormente. Y esto, ¿qué está causando? Pues sí, tiene varios efectos importantes. Se generan microclimas, se genera mayor aridez en el paisaje. ¿Por qué? Porque el agua, cuando tiene árboles, ella infiltra lentamente, atrapa gran cantidad de agua. Esto genera humedad en el medioambiente, lo estamos nosotros borrando. Y entonces, ¿qué nos sucede cuando viene una lluvia de gran intensidad? Pues sí, esta agua, ¿qué hace? Se acumula en ciertas partes, no tiene salida, no hay un infiltrado lento. Todo va hacia los canales, hacia los ríos, hacia el desagüe. Como podemos ver, se va hacia esos lugares. Son muy pocos los árboles para captar esta agua e irla infiltrando lentamente. ¿Y qué sucede con las rocas que tenemos en estas zonas? ¿Vieron el deslave? Se generan justamente deslaves, deslizamiento de laderas, que además este fenómeno se ha visto acrecentado todavía más, porque por el fenómeno del cambio climático tenemos sequías más intensas y lluvias con mayor frecuencia y mayor huracanes con mayor intensidad. ¿Y entonces qué es lo que origina? Pues que estos bloques se desprendan, dañando y pudiendo matar a personas, como también daños sobre sus propiedades, como vimos recientemente en el cerro del Chiquihuite, ese gran deslizamiento de esas grandes rocas que se llevaron varias viviendas y tristemente tuvimos fallecimientos de familias. Entonces este es un problema muy grave. Pero tenemos también otro problema y esto no es nuevo. Ocurrió, por ejemplo, en Jalapa, en el año 1920 hubo un gran sismo y la gente no murió por los derrames del sismo en sí, sino por un gran deslizamiento de tierra que se llevó a 2.000 personas, generó 2.000 desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vigilar estas zonas con probabilidad de deslaves, no construir cerca de ellas, poner estas mallas de protección, como ustedes han podido ver en muchas carreteras que se ponen para evitar este tipo, porque nosotros cortamos esos ángulos de depósito y eso genera derrumbes y esto pues genera desastres. Entonces vean la importancia de tener una gran cobertura vegetal para evitar este tipo de desastres. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado este video y las dejo con la doctora Soler. Bueno, pues espero que nuestra ilustración al respecto de un desastre les haya servido, les haya motivado a pensar también en nuestra propia seguridad y también tomar conciencia de todas estas acciones y cómo pues un desastre es el conjunto de muchas acciones hechas sobre el medio ambiente. Podemos vivir en lugares con riesgo, pero como mencionaba el doctor Novello, se tiene que hacer acciones preventivas más que correctivas. Y pues sin más, David, si quieres decir algo más para cerrar ya este evento. Bueno, pues no tengo mucho que decir, nada más que efectivamente la maqueta que pusieron realmente es una realidad, ¿no? El crecimiento urbano incrementa nuestro riesgo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir con la naturaleza, no modificarla, si modificamos algo, hacer algo para repararla. Este, si construimos un camino, yo decía, un camino que destruimos árboles, bueno, sembremos árboles cercanos, este, en fin, no dejar de alguna manera, obviamente tiene que haber crecimiento urbano, pero de una manera razonada, de una manera en que si destruimos algo tenemos que crear algo, ¿no? O sea, devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado. Es la única manera de poder vivir con él. No nos queda otra, porque como decía yo al principio, la naturaleza no sabe que existimos, pero nosotros sí sabemos que existe la naturaleza, ¿no? Entonces podemos hacer algo en vez de que ella haga por nosotros. Muchas gracias. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por tu charla, David. Esperemos que pronto, pues, te tengamos, pero en vivo en el museo. Gracias. Con público cercano. Sí, tomaremos medidas de sana distancia, etcétera, etcétera, pero que muy pronto podamos tener eventos ya en vivo. Y, pues, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Manuel. Gracias por todo tu trabajo en la edición del video. Y, bueno, pues, los esperamos muy pronto. Y no falten de ver nuestro evento que tenemos preparado para fines de noviembre. Muchísimas gracias a nuestro público. Gracias. Hasta luego. Pues, muchísimas gracias a nuestro público. Nos vemos en la última transmisión del año de la Noche de Museos, el próximo miércoles 24 de noviembre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.